Recomendaciones para un buen teletrabajo Favorecer cambios voluntarios de postura a través de la organización del trabajo, generando alternancias de tareas para dejar tiempos libres que permitan realizar pausas asociadas al descanso, distracción y labores del hogar. Es necesario estimular al cuerpo y darle descanso cuando se pasan largos periodos sentado, por lo que se recomienda interrumpir la jornada al menos dos o tres veces cada hora, levantarse a caminar y realizar actividades distintas a las laborales con una duración de 15 minutos, como preparar una colación, ir al baño o hablar por teléfono. Lo ideal es que sea lejos de la pantalla para también relajar la vista y distraer la mente y fomentar la interacción social. Además de estas pausas programadas, se recomienda que por cada una hora se deben tomar 5 minutos de descanso, integrando la movilidad de las manos y dedos, hombros y cuello y movilizar las piernas y tobillos.